El Centro Internacional de la Papa, en colaboración con la Escuela Politécnica de Zurich y el Instituto de Investigación Nutricional, han llevado a cabo un estudio en el cual han encontrado que el hierro de la papa es significativamente más biodisponible que el hierro de otros alimentos de origen vegetal. Cada una de las mujeres participantes consumieron durante 10 días 500 gramos de una papa de pulpa amarilla. Otros 10 días 500 gramos de una papa de pulpa morada. Se tomaron muestras de sangre, las cuales fueron enviadas a Suiza. Se encontró que la biodisponibilidad del hierro de la papa de pulpa amarilla era bien alta y es superior a la biodisponibilidad del hierro contenido en la papa de pulpa morada. Pensamos que esto es debido a la alta concentración de polifenoles en la papa de pulpa morada. La papa de pulpa amarilla contribuye con el 33% del requerimiento de las mujeres en edad febrera. Los resultados son muy adelantadores. Nos indican que probablemente una papa biofortificada de pulpa amarilla va a contribuir en mayor cantidad con el requerimiento diario del hierro de una mujer en edad fértil. Adicionalmente, el CIVA ha combinado los primeros productos de su programa de biofortificación con otros clones avanzados para que los nuevos híbridas de papa biofortificados tengan también resistencia a plagas y enfermedades, altos rendimientos, así como buen sabor y textura, entre otras características. El proyecto de STC está enfocado en la evaluación y multiplicación de más de 100 clones biofortificados de papa con cuatro variedades comerciales testigos como son Yungay, Compis, Canchan y Serranita. Estos clones selectos biofortificados presentan en promedio un incremento de un 37% a 50% más hierro en relación a la variedad comercial Yungay. Para que los clones de papa biofortificados lleguen al mercado local es necesario liberarlos como variedades, lo cual implica instalar ensayos por un periodo de dos años más en la sierra. Es así como el Perú se convertiría en el primer país a nivel mundial en utilizar variedades de papa biofortificadas desarrolladas por el CIVA para combatir la negra.